Buen día para todos, bienvenidos a nosotros a la mañana. Este es el raíz delictivo de la banda del Auto Rojo. Quiero que lo sigan, porque arranca así, con esta entradera en el barrio La Loma. Buen día para todos, buen día, San. Buen día, Pollo. Miren la sensación de pánico de la criatura. Vieron que había como una imagen blureada, como decimos nosotros en televisión. Claro, el nene se dio cuenta de la situación, entró corriendo, a su papá lo habían agarrado. Mientras tanto, la banda, sin importarle absolutamente nada, operaba de esta manera. Pero esto no termina acá, Gastón. No, exactamente. En este robo le llevaron una consola de videojuegos, documentación, un teléfono celular, se escapan. La mujer da aviso a la policía, fue contenida, y dice, eran tres delincuentes y por lo menos había uno más en el auto. Iban en un auto que tenía el capó rojo. Por eso le llamamos la banda del Auto Rojo. El Auto Rojo, sí. Por eso le llamó la atención a la señora y la policía rayó la alerta. Esta banda siguió cometiendo delitos, Pollo, Sandra, siguió cometiendo delitos, pero 24 horas después cometió otro robo. Este. Este robo, una carnicería. Estaba cerrando la carnicería, ¿sí? En La Plata. Estaban limpiando, fíjense que estaban limpiando, están limpiando porque ya está cerrando, y de repente entran tres delincuentes. Fíjense cómo lo agarran del cuello, lo golpean, lo tiran al piso, de manera muy violenta. ¿Le terminan robando? Sí, sí, hay uno que se le dio la cara. 40 mil pesos. Esa es la lectura que hacen cuando ven el video, ¿no? O sea, mientras estaban mirando. Ahora, muy violentos. Muy. Muy violentos. Esta es la particularidad. ¿Y te das cuenta de la violencia? Para mí, en la primera imagen, cuando encuentran al nene, no les importa nada. El nene entra corriendo. Ponelo de nuevo, si podés, Anita. El momento en el que llegan, el auto está estacionado, la criatura que no debe tener... Míralo, míralo. Chiquitito, te juro que... Ay, Dios. Le dio una asistencia psicológica a la policía, Sandra, tanto al nene como a la abuela. Por algo es, ¿no? Ahí entra corriendo, pobrecito, y lo corren a él. Lo corren a él. Se metieron en la casa y le sacaron cosas de su pertenencia. Ahora, fíjense que es una banda que no tiene un común denominador a la hora de robar. Hacen entradera, van a la carnicería, digamos. Generalmente hay bandas que se especializan en algo. Esta banda roba. En la carnicería, Pollo, efectuaron cinco disparos. Al aire, cinco disparos. O sea, demasiado. Se llevaron 40 mil pesos y así todos efectuaron cinco disparos. El carnicero radica la denuncia, el robo. Dice, estaban en un auto con el capó rojo. Sí, claro. Ahora vos vas a preguntar, ¿por qué, si tenían el capó rojo y era tan llamativo, por qué no lo... Siguieron cometiendo delitos. Muy simple, Pollo. Cometían delitos y lo guardaban en un galpón. Y después volvían a salir. Sí, pero no usaban lo que sucede con alguna de las bandas, que es auto de descarte. Usaban el mismo auto. O sea, más fácil... Roban un auto para hacer el delito y por lo tiran. Digo, más fácil de hallar. No, pero aparte, Pollo, es un auto que tiene una particularidad. Tiene un color y el capó de otro. Y eso es un arreglo. No, no, digo, ¿cuántos autos así hay? Poco. Pero justamente por eso digo, perdón, por eso digo que, digamos, no era tan visible, sino que lo describían solamente las víctimas y no en la calle se veía porque lo guardaban en un galpón después de cometer el delito. No es como las otras bandas, Pollo, que iban de raíz. Yo creo que habla de la tranquilidad. Porque si vemos el video, el primero, el que estamos viendo en pantalla, uno entra caminando como si nada. O sea, sin preocupación. Ni siquiera mira para los costados para ver si alguien está observando la situación. Me parece que habla de la tranquilidad con la que se manejaban, ¿no? Y las cuatro de la tarde, fíjate ahora. Cuatro de la tarde. Y no se lo ve mirar. Miren, cuando entra caminando, uno que medio corre. Pero el que entra caminando, ni siquiera mira para los costados para ver si alguien está mirando. Mirá, hablando de la violencia, que hacía referencia Sandra, quiero que escuchen con audio el video de la carnicería, para que se den cuenta cómo operaba esta banda y de qué manera ingresaban a esta carnicería con esta violencia. Mirá, ponelo con audio. Mirá, ponelo con audio. ¿Qué me voy a acordar? Claro, la sensación de miedo no te acordás de las caras, ¿no? Esto es lo que le piden siempre a las víctimas, pobre. ¿Se acuerda de la cara? Y te ponen tres y vos te acuerdas. ¿Así de vos estabas acá? No. Muy difícil. Ahora, yo no entiendo algo. Perdón, la ignorancia y la ingenuidad. ¿Regalan las balas? Porque son tan violentos que entran a cometer un delito. Se llevan la plata, se llevan lo que quieren. Tienen a la gente amenazada y tiran cinco tiros igual. Escuchábamos en el video, Alcides, vos estabas acá, Alcides es la víctima, la que tiran al piso y le roban, es el comerciante, es el empleado, 43 años, es el que radica la denuncia, es el que avisa a la policía y la policía dice, ¿te acordás de algún detalle de las víctimas? No, no me acuerdo. De los delincuentes, no, no me acuerdo. Pero lo que sí, había uno en el auto, otra vez la misma situación que con la mujer, y tenían un auto con un capó rojo, coche oscuro, capó rojo. Irraían el alerta, pollo, rápidamente, los divisan. ¿A dónde los divisaron? Justamente iban a guardarlo en el galpón. Habían cometido el robo y lo iban a guardar en el galpón. Entonces los intercepta la policía, les dice que frenen, siguen el raid, efectúan algunos disparos, la policía repele. Cuatro de los delincuentes, porque acá en escena siempre describan tres y uno en el auto, pero eran cinco en total. Entonces cuatro de los delincuentes se escapan del auto y escapan a pie, en diferentes direcciones. El chofer, el chofer del auto, lo terminan deteniendo y a los otros cuatro los detienen después. Te voy a contar otro detalle, porque acá no termina. De los delincuentes, te digo, el conductor Claudio Javier Sánchez, después Marcos Iván Aguirre, Sebastián Nicolás Casco, y ahora vienen estos dos, Miguel Ángel, Miguel Alejandro Gamarra y Guillermo Retanillo. ¿Quién es Miguel Alejandro Gamarra? Había cumplido una condena por robo agravado y había salido en junio de la cárcel de Gorina. A la vez, junto con Retaneo, cometieron otros robos y tenían pedido de captura. La historia de siempre. La historia de siempre. Pero están detenidos. Están detenidos los cinco. Esto es lo importante. Gran trabajo del comando de patrulla. Sí, hay que ver, hay que ver. Vamos a cambiar de tema y seguimos con esta modalidad. Sí, una línea del caso este, ¿no, San? Por favor, seguí. No, vamos. La modalidad de robos, porque estaba mirando en el último informe registrado, que es el del 2020. ¿Cuáles son los autos más robados? Me quedé pensando en esto que decían, que estábamos hablando recién del descarte del auto. Este es un Duna, el de la banda de Estado. Bueno, por eso te quería dar pie a esto. Mirá los modelos. Los siguientes modelos son los más robados, ¿eh? Según el último registro, el Gol, Volkswagen Gol, el Gol Trend, el Renault 9, Volkswagen Fox, Fiat Fiorino Fire, el cuarto. Un utilitario. Sí, Chevrolet Corsa, Fiat Uno, 4K, Volkswagen Boyard, ¿cómo se dice? Sí, Boyard. Boyard, sí. Y Chevrolet Classic. Entre los autos que roban, a ver, más allá de que algunos los venden en autopart y demás, ¿sabes por qué roban determinados autos? Por dos motivos. El primero, por la capacidad del baúl, para meter cosas robadas. Ah, mirá vos. Y el segundo, por el arranque que tienen, para el caso de persecución. Son ligeritos. De los autos que mencionó San, tres o cuatro de ellos son los autos más vendidos del mercado. Por lo tanto, es muy fácil la venta de autopart, digamos. Como los tres de los autos son los más vendidos del país y eso se usa mucho para después usar autopartes para otros autos. Vamos a cambiar de tema. Esta modalidad se conoce, pero son los trepachorros. Trepachorros. Los trepachorros. Sí, me hacen acordar a los que roban cables, ¿no? Porque tienen esa particularidad, son como muy hábiles, monitorean la zona, operan de madrugada. Lo primero que hacen es observar que nadie los esté mirando y después se juegan la vida. Mira, fíjate cómo trepan, cómo se hacen piecitos. ¿Te acuerdas cuando éramos chiquitos que hacíamos piecitos? Sí, sí, sí. Para otras cosas, ¿no? Se hacen piecitos para jugar cuando éramos chicos de estos pibes para robar, ¿no? Treparon un paredón y ¿qué hicieron? Se robaron herramientas. Y vos en algún lugar decís, ¿para qué, pobres? ¿Querrán trabajar? No, señores, las venden. No se ilusionen, ¿eh? Las venden, las comercializan, por eso se llevaron herramientas caras. Esto pasó en Villa Madero. Son los trepachorros, ¿por qué? Porque ya los venían siguiendo, tienen esta modalidad de robo. Y son muy arriesgados, ¿no? Se la juegan. Se la juegan por nada. ¿Tastón? Sí, a ver, esta familia encontró, las herramientas las usan para trabajar, esta familia, cosa que estos delincuentes no. Cuando notaron el faltante de herramientas, ¿qué pasó acá? Piden las cámaras para ver si quizás nos entraron a robar. Dicho y hecho, tres y cuarto de la mañana, estos delincuentes les habían entrado a robar, pollo. Bueno, nos vamos a ir al móvil, nos vamos a ir al móvil a esta Santi, justamente con las personas que, lamentablemente, sufrieron este episodio, con los protagonistas buenos de esta historia. Santi, adelante y buen día. ¿Cómo estás, pollo? Buen día para todos. Estamos en la calle Domínguez, casi esquina Paunero, en Villa Madero. A mis espaldas ven la casa que el frente está en obra, está en construcción. Entonces, ¿qué hicieron estos dos delincuentes? Bueno, se acercaron y treparon. Te voy a mostrar por dónde, pollo, porque la verdad que la habilidad con la que lo hacen, y aparte a metro y medio de las cámaras, fíjate, mirá esta situación es increíble. Esta es la casa, ¿no? Fíjate las dos camaritas enrejadas, como siempre, pero que se ven claramente, ¿no? O sea, están, es más, están ahí al alcance de la mano casi. Bueno, treparon por acá, pollo, por acá. A ver. Primero uno se apoya en esta pared, le hace piecito, le hace piecito, se trepa, se apoya también en esa barandita y suben por el balcón de esta casa que está en construcción. Y luego el otro, que también lo que hace es apoyarse acá, con esta reja, se ayuda y se trepa. La verdad, una habilidad tremenda, pero habilidad, lamentablemente, para la delincuencia, ¿no? Claro. Estamos con Mario y con Daniel. Sí. No, no, seguí, Sandy, seguí, seguí. Es un dato que voy a aportar después. No, no, que estamos acá con Mario y con Daniel, que son las víctimas de este robo. Se llevaron cajas, una caja con herramientas carísimas, son herramientas, son muy caras. Y la verdad que ustedes no podían creer cuando vieron el video, ¿no? Mario, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Mirá, la verdad que asombrados, viste, por la audacia de los tipos y la verdad de que la impunidad que hay, viste, porque acá en el barrio están pasando cosas muy graves. ¿Te acordás el hecho de que la mujer esa que la agarraron de los pelos y que la retorcían? Sí, la arrastraron. Bueno, eso pasó a un par de cuadras de acá, ¿entendés? Al vecino de acá le entraron también a la noche. Vieron por los techos, andaban por los techos como si nada. Otra vecina también, sonó la alarma, vino la policía, los tipos se escaparon. Se suben por los techos como si nada. Esto que pasó acá con nosotros, sea repetitivo, porque a otras obras también les han robado las herramientas. ¿Qué se terminaron llevando? Contanos qué se terminaron llevando los delincuentes. Básicamente, dos martillos rotos percutores, una sierra circular, todo nuevo, y una amoladora de mano, que son herramientas caras, ¿no es cierto? Claro. Que bueno, estábamos comprando los albañiles porque no las tenían, entonces bueno, de a poco me las iba devolviendo la plata. Pero, o sea, es terrible porque ahora, ¿cómo hacen para trabajar eso? Y la impunidad, ¿no? Ahora le saludo el pollo y Sandra, pero quería comentar la impunidad, ¿no? De cómo se manejan delante de la Cámara, porque ustedes tienen dos cámaras ahí y... Y no pasa nada, ¿viste? No lo plena. Ellos ven, ¿viste? Pero saben que no tienen consecuencias. Claro, ahí está. Desde entonces, como los legisladores, los senadores no tienen tiempo para estas cosas, pasa lo que pasa. Entonces, porque son menores... ¿Y qué te dijeron en la comisaría cuando fuiste a hacer la denuncia? Me dijeron, yo fui dos veces, ¿viste? La primera vez estuve tres horas con la denuncia porque no la podían cargar al sistema. Después me dijeron, ¿podés venir otra vez el domingo? El domingo a las ocho de la mañana. Yo fui el domingo, ayer, a las nueve de la mañana para que carguen esa denuncia y ampliar la otra porque estuve tanto tiempo que después me dice, bueno, el domingo hacemos la otra también. Cuando llego y le digo qué pasó, no lo podían cargar. Habían dos oficiales, yo sé que ellos estaban trabajando, hicieron todo lo posible para cargarlo, pero el sistema no lo reconoce. Le digo, ¿por qué? Y porque el tema es que la impresión de la denuncia, no por el tipo de letra que es, parece ser que no cargan el sistema. Increíble, es increíble. Los saluda Pollo y Sandra desde el piso. Sí, le agradecemos mucho a Mario y a Daniel y la verdad que lamentábamos esto porque no importa lo que te roben, lo que te roban es tuyo, es tuyo, es para trabajar. Y además es el momento, ¿no? Que sienten que estos delincuentes manejan una impunidad. La verdad es esa, porque entran, porque salen y porque no les importa ni que haya cámaras. Desde ya, te sentí como violado, ¿no? Porque están violando tu propiedad, están entrando a tu casa sin permiso. Se ve que eso no tiene valor. Porque cuando mi hermano fue a hacer la denuncia por robo, le dijeron, no, esto es hurto. Porque no rompieron nada y es hurto. Ya no hubo violencia. Hay un tema del que no se habla, es el dato, hay un tema del que no se habla, que es el robo de herramientas justamente. Por edificio calculan cuatro o cinco robos de las herramientas. Y de eso ponen cámaras, ven los videos. Tengo un amigo constructor que me muestra, mirá, mirá cómo se roban las calas. Y cuatro o cinco por edificio. Hurto por escalamiento, nada mismo. Es lamentable esto. Vamos a seguir de cerca el caso para ver si podemos hacer algo desde nuestro lugar. Le agradecemos mucho a Mario y a Daniel Santi. Bueno, y ojalá los detengan. No sé por cuánto tiempo, pero ojalá los detengan. Gracias Santi, gracias Mario y Daniel. Sí, gracias. Gracias, sí. Bueno, y ojalá puedan recuperar algo. Muy amables, sí. Al contrario. Sí, la verdad es que se pueden quedar solo con esa posibilidad de recuperar lo que les robaron. Porque a no ser que tengan un prontuario que justifique que los atraparon y que cargue con la pena anterior, estos pibes siguen jugando. La de siempre. La de siempre. Sí, hay un último momento que tiene que ver con un comunicado de la FIFA. Porque claro, todos ayer nos quedamos con la medialuna en la boca. Estamos todos planazos de domingo. Brasil-Argentina en realidad. Papelón comunicado de la FIFA de último momento que dice lo siguiente. A ver. Porque ¿qué pasa? La Conmebol le echa la culpa a Anvisa. Anvisa a la Conmebol. Es que en realidad... Si ola a Bolsonaro. Estos partidos están organizados por la FIFA. La Conmebol acá no tiene nada que ver. Sí, igual la Conmebol siempre actúa mal. Sí, por supuesto. Bueno, la FIFA lamenta las escenas que precedieron a la suspensión del partido entre Brasil y Argentina. Sí, FIFA, nosotros también. Correspondientes a los clasificatorios de la Conmebol para la Copa Mundial FIFA 22, Qatar. He hecho que privó a millones de seguidores de este encuentro que enfrentaba a la selección de los dos países con más peso futbolístico del mundo. Ah, está bien esto que dicen, ¿eh? Sigue abajo, sigue. No lo logro leer, ¿eh? Si sacanme... Ahí está. Ya se han enviado a la FIFA los primeros informes del partido. Los órganos disciplinarios pertinentes analizarán la información contenida en estos para tomar la correspondiente decisión a su debido tiempo. La verdad es el no comunicado. Sí, no, no. Papelón. Esa raza. Es el no comunicado. O sea, ¿qué? ¿Y entonces qué? Eso es a raza. Entonces, acá lo que se está... Estamos pensando qué hacer. Sí, estamos pensando... Porque, ¿cuál es el tema? La Anvisa, que es la Agencia Nacional Brasileña, ya había advertido que había cuatro jugadores que habían... La Asociación Argentina que había venido, el Reino Unido, que tenían que hacer 14 días de cuarentena. Dicho esto, hay dos vertientes, pollo. Uno, de que esos cuatro jugadores, cuando tuvieron que llenar los formularios respectivos, omitieron, lo voy a decir de esta manera, habrían omitido declarar que procedían de un país como el Reino Unido de Gran Bretaña, con lo cual estaban obligados a guardarse durante 14 días. La nobleza obliga a los jugadores de fútbol, cuando juegan con la selección, no firman ningún papel, se los hace ahí. Y los jugadores, sí, o que no tienen nada que ver, son los jugadores. Por eso te digo. Alguien viene y le dice, digo... Hay siempre alguien de logística, en este caso de la AFA, que se encarga de todo el papelerio. Sí, los jugadores están cumpliendo su laburo. Pero el Organismo de Salud de Brasil se enteró en el minuto 6 del panel. El Organismo de Salud de Brasil le comunicó a la gente de la AFA que esos jugadores tenían que quedarse en el hotel, que no podían salir ni siquiera para entrenar, a pesar de que la AFA dijo que... No tiene lógica, Carlos. Porque, a ver, son los jugadores que supuestamente ellos no querían que jueguen. Primero que ya había arrancado el partido, 5 minutos lo podrían haber hecho. Eso es un mamarracho lo que hicieron. Eso es política. Eso fue todo un show televisivo. Y más allá de eso, habían estado en contacto con los otros que sí que permitían jugar. O sea, el contacto estrecho, ¿dónde está? Es que ese es el tema. Tiene un papelón. Lo dijiste vos, Pollo, es una burbuja. La burbuja significa no romperla. O sea, ir al entrenamiento todos juntos, ir a todos lados juntos. Y obviamente de esa manera se va a respetar el protocolo. Y además, es una bajada política. Ayer lo escuché al presidente de Anvisa, que de hecho es del núcleo fuerte e íntimo de Bolsonaro. Barra Torres. Cuando a Níez Piel le preguntaron, ¿qué pasa con William? William es un jugador que jugaba en el Arsenal de la Premier League y que vino a jugar al Corinthians. A los dos días estaba entrenando. Mismo caso. Y con él no se cumplió. Y le preguntaron, ¿y eso por qué no se cumplió? Bueno, bueno, después vemos. Es decir, esto es una línea política que quisieron bajar papelón. Sin duda alguna, porque Brasil no te olvides que ayer no pudo utilizar ocho jugadores que sí juegan en el Reino Unido y que no podían jugar, entre otras cosas, por este motivo. Ahora, ¿qué va a hacer la FIFA con esto? Lo más probable para mí, por las cosas que estuve hablando con colegas que están metidos en el mundo del fútbol, me dice, lo más probable es que el partido quede en el olvido, no se vaya a jugar, excepto, y ahí se abre una ventana, que tanto Brasil como Argentina, que vienen sobrados en cuanto a cantidad de puntos, necesiten ese partido, por lo menos por cuestiones de asegurarse un lugar en la Copa. Nos hicieron viajar a los chicos, no molesten a la selección argentina que venimos de ser campeones. El jueves Argentina, acá, el jueves vamos a estar bancando ahí en el Monumental, contra Bolivia y con gente. Bolivia y Brasil, decime qué se siente. Listo, fin de la historia, pero para después del corte, para después del corte, tenés una primicia. Atención, Susana Jiménez nuevamente está en la Argentina, va a quedarse por unos días más, va a votar el próximo fin de semana, pero ella declaró hace unas horas que a ella le salvó la vida un medicamento que le dieron en el Uruguay. Te vamos a mostrar en exclusiva cuál es ese medicamento, te vamos a mostrar la bolsa donde vino la inyección que le pusieron en el Uruguay para salvar la vida de Susana Jiménez. Bueno, corte y a la vuelta. También vamos a seguir con el partido, porque quedé manija. Bueno, vale. ¿Qué pasa con los puntos? Estoy enojado. Pero desde ayer. Pero Brasil, Argentina. Todos queríamos ver ese partido. Pero desde ayer venís, manija. Ya se te podría haber pasado. No se me pasó. No, no, solo para que sepas. La gente ya se me pasó. No se le pasó a nadie. No se le pasó. No parece. Sigamos manijando. ¡Corte! Y a la vuelta, todos juntos, así. Así. Manija. Argentina. Argentina. Ya venimos. Dale, vamos. Seguimos en vivo aquí en la pantalla del 13, disfrutando, por supuesto, lo que es un día lunes, porque este programa los lunes también está para abajo. No, 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 no. No, 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 no. Hermoso, todo arriba. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco, sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? ¿Por qué no probar con Farmacolor, locutora? Sí, la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Para renovar tu protección día a día, usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Y los sobrecitos unidosis de Farmacolor Rescate Capilar. Y no te olvides de Farmacolor Gold 24K y Farmacolor Sin Amoníaco. Todos en farmacias o si no, en la tienda, formulatienda.com.ar. Ay, José, no me insista, da mucha vuelta para ese motociclista. María Becerra, pa. Está muy bien. Salió igual. ¿Eh? J Balvin. J Balvin, tiene razón Sol P. Ah, sí, perdón, no me dejes, quería seguir cantando, me dije, dale, dale, pa. Metela. Una novedad mundial contra piojos y le entre el efecto instantáneo. Zona libre, la única lección para chicos con Farmacapil que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine, finos, rápido y tus chicos no sufren, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Ahora también encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, insistimos con lo mismo lo que pasó el día de ayer, el papelón, papelón mundial, ¿eh? Papelón mundial. Nunca he visto en un partido profesional que invadan el campo de juego a los cinco minutos del primer tiempo. Un partido importante donde están jugando Brasil y Argentina, sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado en el último partido, que Argentina en la final le gana la Copa América en su casa a Brasil. Cinco minutos de juego, cinco minutos donde además hubo patadas de todo calibre, porque se atendieron o los atendieron algunos jugadores argentinos y pasa esto, Pollo, invasión del campo. Llamaba la atención para aquellos que estaban frente a las pantallas la cantidad de gente que había que no tenían nada que ver con los equipos. Decía, ¿qué hace esa gente ahí en el medio? Y el riego que esto significa, porque se llega a esta situación por un tema de protocolo, supuestamente, y se termina con esta situación, que es otro papelón poniendo en riesgo a la cantidad de gente que estaba ahí. Cortaron el partido. No se sabe bien quién es. La primera persona que ingresa, que es la que se pelea con Acuña y Otamendi, en primer lugar, en una foto por lo menos que yo vi en... No es una cosa de locos. En una foto que yo vi en Olé, entiendo que tiene un arma. Está armado, está armado. Entiendo que tiene un arma, por lo menos en lo que se ve Olé, si tenés la foto esa, si querés buscarlo, se le ve, entró una persona con un arma y, de parte de Anvisa y de la Federación Brasilera, nadie sabe quién es, o por lo menos no quieren dar el nombre. Esa persona que se pelea con Acuña y Otamendi, no saben quién es. Vamos a hablar con alguien que... Todavía no está conectado. Con alguien que sabe nos vamos a ir a Brasil en cualquier momento para comunicarnos, pero realmente es insólito lo que pasó. Esto podría traer duras sanciones, Pollo, ¿no? Esto no queda acá. No, ¿y qué va a pasar con los puntos también? Vamos a ver. Dicen que los puntos por ahora no pasaría nada porque tiene suspensión por fuerza mayor. Esa es la carátula de la suspensión del partido hoy. Suspensión por fuerza mayor, lo que no impactaría en ninguno de los dos equipos. El punto es el juego. Sí, no, el punto es lo que dijo Monti. Como Brasil y Argentina están primero y segundo en la tabla, prácticamente la significaba a Catar. Por eso esto no es un escándalo. Si es otro equipo que necesita los puntos, hoy estamos hablando de otra cosa. Yo creo que hay que sacar a los jugadores de Brasil, ¿no? Porque fueron los que se quedaron en la cancha esperando para jugar. Yo creo que ambos equipos tenían ganas de llevar a cabo el partido. Algo pasó, alguien no quería que este partido se juegue y no hablo solamente de Anvisa. Algo pasó y ya se hablaba antes del partido que no se iba a jugar, ya se remoreaba. Sol, Sol, Sol. Acá está claramente que dirían esto. Porque si la gente de Anvisa dice, ah, pero escúchame, los cuatro jugadores argentinos no cumplieron con la obligación de estar 14 días aislados. Tenían varias opciones. Uno, ir al entrenamiento argentino donde estaban los jugadores y decirles, muchachos, ustedes cuatro, a un hotel o a donde fuere tienen que hacer la cuarentena. O, en todo caso, evitar que el partido comenzara. Carlos, en el vestuario. O sea, evidente, claro, en el vestuario. A ver, si le hubiesen avisado, tanto Emiliano Buendía, el Dibu, el Cuti Romero y... Y Lo Celso. Y Lo Celso van directo a Croacia, como tienen pensado ir ahora, ni siquiera vienen a Argentina. No van, no van, no van a San Pablo. O sea, hacen de Venezuela, se van derecho para la Liga Inglesa o directamente para Croacia. Vamos a saludar a Gustavo Segre, que es periodista justamente desde Brasil. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día. Te saluda el Pollo, Sandra y todo el equipo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día, Pollo. ¿Sabés que yo no voy a llevar las noticias que ustedes seguramente debían escuchar? Bueno. Pero voy a utilizar estrictamente la información y la normativa. Y hay que separar lo que ocurrió en dos etapas. Dale. Una es la deportiva y otra es la sanitaria. Y después uno puede rebatir todos los argumentos que cualquier persona pueda tener. Pero me circunscribo a lo que ocurrió. Ingresan personas, en este caso deportistas, a territorio brasileño. Y acá la primera diferencia. Cuando alguien ingresa a territorio argentino, hacemos declaración jurada ante migraciones. En Brasil la declaración jurada es ante Anvisa. Esto explica por qué algunos decían, pero vieron el pasaporte, sabían que estuvieron antes de los 14 días en Reino Unido. Migratoriamente no hay ningún problema y por eso ingresaron. Anvisa les dice, tienen que completar una declaración jurada y acá paró dos minutos. Primera opción. No dijeron que estuvieron los últimos 14 días en Reino Unido. La declaración es categórica y es una declaración jurada ante una organización federal. Si cometieron ese error involuntario, voluntariamente, dieron falsedad ideológica a un documento público. ¿Está ese papel, Gustavo? ¿Ese papel está? Lo tiene que tener la AFA porque cuando vos haces declaración jurada te queda la copia. En el email te queda la copia. Con lo cual es fácil demostrar, si alguien quiere mostrarlo, que ese documento podía haber dicho que no habían estado. Ahí hay un error de la federación, en este caso, de la AFA. Vamos a suponer que no, como dice la AFA. No, no. Dijimos que habíamos estado los últimos 14 días en el Reino Unido. No, no, pero venían de... Perdón, para organizarnos. Sí, claro que jugaron en la Liga Inglesa, pero venir, venir, venían de Venezuela. Está bien, pero la norma dice, si en los últimos 14 días estuviste en Reino Unido, Irlanda del Norte, o India, tenés que decirlo. Porque en ese caso tenés que hacer cuarentena. Entonces supongamos que hicieron, en los 14 días estuvimos en Reino Unido. ¿Qué dice la norma? Tenés que hacer cuarentena. ¿La hicieron? No. Y acá un dato que no apareció en Argentina. Anvisa, a través de una notificación formal, dijo que se reunió el sábado con Conmebol, con la CBF de Brasil y con la AFA para decirle a los cuatro jugadores, no pueden salir del hotel. Cuando los jugadores salen del hotel, Anvisa no tiene poder de policía, no puede detener a nadie. Notifica a la Policía Federal que hay un cumplimiento de la norma 655. Y otro dato pollo importante, el día 23 de junio, no, por eso no se aplica el protocolo de la Copa de Brasil, que fue anterior a esa normativa. Y cuando entra la gente de Anvisa al estadio, entra para notificar a los jugadores, notificación 524 específica para los Chelsea. Vos me dijiste que venías de Reino Unido, incumpliste, no hiciste cuarentena, te tenés que ir del país. Deportación, que es lo que determina la norma. Entonces, sanitariamente, Anvisa hizo lo que tenía que hacer. Pero, Gustavo, ¿pero a los jugadores les corresponde la general de la ley, digamos, como a cualquier otra persona? Porque hay ciertas excepciones, ¿no?, para profesionales en distintos países. De hecho, acá en Argentina pasa y en algunos otros países. Sí, pero no es el caso de esta portaría. ¿Qué dicen? Las restricciones al que trata esta portaría, artículo tercero, lo estoy leyendo textual, no se aplican a brasilero nato naturalizado, inmigrante con residencia de carácter definitivo, profesional extranjero en misión o servicio de organismo internacional, funcionario extranjero acreditado en el gobierno brasileño, no aplica ninguna excepción para ningún deportista y mucho menos futbolista. Pero la Confederación Brasileña de Fútbol, tengo entendido que firmó un acuerdo con la Conmebol y con la FIFA, que habla justamente de un corredor sanitario. Eso haría que los jugadores no tengan que hacer cuarentena. Anvisa, y específicamente el Barra Torres, dijo que él desconocía ese acuerdo. ¿Hay un problema de comunicación entonces ahí? ¿Cómo actuaría este acuerdo que sí firmó la Confederación Brasileña de Fútbol? Es que es una norma federal, Sol. Cuando una Conmebol, vamos a suponer que la AFACA, dice, no, los que vengan a jugar al fútbol no tienen que hacer cuarentena. Yo digo, yo vengo a jugar al fútbol, no tengo que hacer cuarentena. Viene Migración y me dice, no, la Conmebol no es una ley federal. Hizo un acuerdo, lo hizo antes de esta norma, por eso se pudo jugar la Copa América con ese protocolo que indicás, pero esta normativa es posterior, porque en el momento que se firmó no estaba la variante Delta. Es por esa variante que se firma esta portaría. Entonces, es importante definir la cuestión sanitaria. Anvisa hizo lo correcto. Inclusive otro dato que puede cambiar todo. Según Anvisa, cuando llegaron, la Conmebol le pidió a la delegación de AFACA que los cuatro jugadores se fueran al vestuario. Si esto ocurrió realmente, cambia todo. Porque ahí te prueba que la Conmebol se equivocó. Vamos a esperar, porque por supuesto, claro, cada una de las federaciones, tanto la AFACA como la Federación Brasileña, expresan algunas cosas y todo eso va a tener que ser presentado en la FIFA para ver qué pasa con los puntos y también para saber qué fue lo que sucedió. Gustavo, querido, gracias por la información y por supuesto la vamos a seguir. Que sigan muy bien, hasta luego. Gracias, Gustavo. Seguiré desde Brasil con esta información. Claro, está cambiadísima. La verdad que le quería preguntar por lo de William, pero lo cierto es que hay tanta información cruzada que quien va a decir esto va a ser la FIFA cuando presenten ambos todos los papeles. Ali, querido. Sí, bueno, vamos a hablar del saludo, ¿no? Sí, 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 claro. Porque en el día de hoy, cuando salga la primera estrella, se va a festejar Rosh Hashanah, que es el año 5.782 del pueblo judío. Tenemos un video que hizo Moldovsky. Siempre, el año pasado también recordamos. Con la Valentín Gómez, que es su banda, la banda que hicieron del once. Yana Tová. Yana Tová es lo que se dice a la gente que para festejar el año nuevo judío. Si te parece, vemos el video de Moldovsky. Dale. Moldovsky. Moldovsky. Se llegaron Yayaanah, vamos a hacer un viral. No volvemos a frotar con distancia social. Con mi mente, el que pinta con el colegio Le metí la bandilina de fe, que a la bobe ya la hizo fe Dos mil años se quedaron atrás, cinco, siete, vamos a alcanzar más Mamme mía, ya no me llames, voy, mejor mándame un audio Mamme mía, ya no aceleré, hoy me lo escucho en los X Dejále acá, Natal, para lo que ustedes me llaman, ya me van a extrañar ¿Cuándo me esté? ¿Cuándo me pase algo? Yanato va para todas, para todos, Moise, no Moise, felicidades Excelente, siempre Yanato va, Yanato va para toda la comunidad judía No me llamen a preguntar como todos los años que va a pasar en el 2022 Porque nos olvidan, pasaron 3.700 años ¿Por qué se ríe el que te lo preguntó él? Sí, me lo preguntó, chame, pasaron 3.700 años, no me acuerdo qué pasó en el 2022 Claro, si van por el 5.782, yo le dije en tonalbroma, digo, ¿qué pasó en el 2022? Contame Pero pasaron 3.700 años, ¿cómo me voy a acordar? Son dos No son dos nenes, así, hay dos micro, hay dos programas Hay dos programas Tres, tres, tres programas, el nuestro, el de ustedes y el de ustedes ¿Por qué este grupo nunca se corta y no tiene programa propio? No, pues son muy maduros Ahora, ahora no, es gente madura Son los nuevos Son los nuevos, son los nuevos Bueno, Yanato va, siempre en Moldaski nos sorprende con estas cosas Y además lo que hace es, también mete en tema muchos de los que no conocen respecto a algo tan importante Digo, porque esto es humor, pero el humor lo que hace es trasciende Pero fíjate que vivos son Que vivos son que este año metieron un tema de Abba Como Abba volvió, resolvió, aprovecharon Pero además todo muy actual, porque lo pongo en por dos Por dos por dos es una genialidad Por eso el furor de, ¿cómo escuchás a tu madre? Por dos Claro, buenísimo Porque no hay por cuatro Igual yo tengo por uno y medio Todos escuchamos a mamá por dos Lo peor es que mi hija ya me escucha a mí por dos también Eh, bueno Eso es triste Eso duele Eso duele, ¿no? Eso duele, pero me hago cargo Pará, pará ¿Cuánto tiempo se escucha por uno? O sea, ¿10 segundos? No, nada ¿Sabes lo que pasa? Si vos dejás más de 15 segundos, 20 segundos un mensaje Ya se merece un por dos Ya está, basta, ¿viste? Porque es muy largo Estamos muy... Bueno No, que esto termina, termina No, no, no Justamente Pasaron por dos Para no caer en el por dos O sea, ¿vieron los problemas que tuvo con él? Pero ahora vamos a hablar de algo así Susana la maneja a su manera Bien, Susana Jiménez A llamar una metida de pata por acá Igual la perdonamos cualquier cosa Sí Igual ella está aferrada No va a cerrar las cuentas Va a seguir Pero hay alguien que la ayude de vez en cuando a escribir, ¿viste? Porque si no se mete en unos berenjanes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con la medicación que le salvó la vida a Susana ¿Vos sabés que ella realmente la pasó muy mal? Lo confesó, ¿eh? Tenía miedo de morir A partir del COVID Que se pegó allá en Este Valga la expresión, ¿no? Es más, dijo Antes que me Prefiero morirme Sí, sí, sí Dije, hasta acá llegué No quiero saber más nada Bueno, la cuestión es que No la pasó nada bien Y se enteró Que allí, estando internada Los médicos que la atendían Usaron Además de Los medicamentos habituales Para combatir la enfermedad Uno que se llama Tocilizumab Tocilizumab ¿Qué es el Tocilizumab? Es un producto que está recomendado por la OMS La Organización Mundial de la Salud Para el COVID-19 Y que genera anticuerpos monoclonales No es para todo el mundo Hay que ver Cada uno Si pueden o no Recibir ese medicamento Susana en la entrevista que dijo Es un medicamento Carísimo Se usa hace bastante tiempo En algunos países de Europa En Estados Unidos Y en Asia Entonces empezamos a averiguar Por ahí Ahí está la bolsa Esta es la bolsita Donde vino la jeringa Con el medicamento Que le aplicaron a Susana Jiménez ¿Perdón? No, no, no Pues siempre pienso Siempre pienso Me da mucha bronca Sí Que se lucre con esto No, no Que lo caro que están Algunos medicamentos Y pienso en 2.000 dólares Y a comparación de ese medicamento De tantos casos que hemos conocido Como la colecta que hizo Santi Maratea Ahora no me acuerdo Puntualmente para qué Pero el medicamento De 2 millones de dólares Bueno, 2.000 dólares Al lado de eso Digo, a mí siempre me llama la atención ¿Por qué están tan caros los medicamentos? Por supuesto Que para cualquier mundano 2.000 dólares es un montón Y más para nosotros Pero hay medicamentos De 2 millones de dólares Sí, sin duda alguna Dos El medicamento para emita Exactamente Exactamente En realidad Este medicamento Te pueden cobrar De 3.600 a 2.000 dólares Oscila en esos valores El tema es que Todo depende de la cantidad De dosis que vos necesites De acuerdo a tu enfermedad De acuerdo a los síntomas Que vos estás padeciendo Porque por ahí Con los 600 miligramos De esta vacuna Pongámoslo en estos términos Para hacerlo más fácil Listo Son 2.000 dólares Te vacunaron Y a otra cosa Pero por ahí necesitas más dosis Sí, eso sabe Es que el tema Pasan dos cuestiones Primero que muchos sabemos Que los medicamentos A veces no son tan caros Lo que lo hace caro Es la patente Es el registro De haber inventado El medicamento Porque en general En este caso es derroche Claro Porque en realidad A lo mejor Producirlo No es caro Porque los componentes No son caros Pero la patente Sí lo es Entonces Segundo que estamos En un país En el que el dólar Es inaccesible Entonces todo lo que cueste 2.000 dólares Que en otro país Es un poco más barato A cada vez Igual ella lo hizo en Uruguay O en Argentina No, en Uruguay Cuando ella estuvo internada Lo que ella no quería Es que le intubaran Y no quería La cuestión de ¿Viste? Porque ¿Qué produce este medicamento? Te reduce las posibilidades De ir al respirador ¿Entendés? Entonces Ella le pidió A los médicos Que hicieran lo imposible Para no tener Que ser oxigenada Los médicos Obviamente Tratándose De las características De Susana Jiménez Que podría Podía recibir Este medicamento Les recuerdo Según lo que estuvimos Averiguando en Uruguay No todos los pacientes Pueden recibirlo Pero en el caso de Susana Sí se pudo Entonces le aplicaron Estas dosis De Repito El medicamento Se llama Tocilizumab Que en el Uruguay Ya hace algún tiempo Que se está aplicando La verdad Debo reconocer Que acá en Argentina Yo traté de averiguar Con algunos médicos A ver Si se estaba aplicando A pesar de que está Aceptado por la OMS Algunos me dijeron que sí Otros me dijeron Que no se sabe Pero la cuestión Es que en Uruguay Lo están haciendo Este es el medicamento Que la salvó a Susana Definitivamente Ella lo reconoce Públicamente Este medicamento Le salvó la vida a Susana Bien Porque Susana Venía muy complicada Con el COVID Muy complicada A punto tal Y como decía Paula Ella le dijo a los médicos A mí se me tienen que intubar Prefiero que no lo hagan Hasta acá llegué Se terminó la historia Claro Hay que ver en qué tiempo Podés utilizar Por eso Proceso de la enfermedad En qué momento Porque Es polémico Se entiende que Lo que pasa Que es lo mismo que pasa Con el plasma En realidad Vos no podés aplicar plasma En cualquier momento Del proceso Del proceso inflamatorio Y del COVID Entonces En este sentido Yo estaba tratando De entender un poco De qué se trata Acá en Argentina Carlitos No se aplica Por eso Yo averigüe Y uno de los médicos Me dijo Yo tengo Casi seguro que no Pero no lo sé Pero es un medicamento Recomendado por la Organización Mundial de la Salud Es el segundo Que recomienda El otro es la dexametasona Que no son específicos Para COVID Pero que se comprobó Porque este se usa Para problemas reumatológicos Sí, ese se puede combinar Exacto Que se comprobó Que bueno Daba un buen resultado Debe tener una explicación Porque obviamente Bueno, se sabe Estamos flojos en casi todo Pero en salud Argentina es un país muy fuerte Sin duda Debe tener alguna explicación Del por qué No digo Siempre soy el primero En decir que estamos para atrás Pero la realidad Es que la salud Puntualmente en Argentina Ni hablar la salud pública Que no es este caso Es muy buena Es muy fuerte A diferencia de otros países Me llama la atención Debe tener un tema No deja de ser polémico Igual No deja de ser polémico Que un medicamento Pueda salvar la vida De una pandemia Que estamos ¿Por qué? Porque sí No, pero no A mí también me han dicho También del ibuprofeno inalable Pero los medicamentos Salvan vida Esto es un... No, no, no No te salva No es una cura Para el COVID Te ayuda a que En un momento determinado En el proceso de una enfermedad Lo que te puede ayudar Es en el proceso Inflamatorio Respiratorio Pero no es una cura Para el COVID No, pero si lo debatible Estas empresas Como Roche En este caso No liberen las patentes Para que se pueda producir A un costo más bajo Por razones humanitarias Pasa que no están aceptados todavía Eso sí es polémico Es decir, no están aceptados todavía En cada país A nivel mundial Es decir, se está buscando Un tratamiento para No solamente la vacuna Como, bueno, ya fueron aprobadas Varias de emergencia Y la de Pfizer Ya obtuvo la autorización oficial Pero el resto todavía está operando De emergencia Lo mismo se está haciendo con los tratamientos Para combatir Se está buscando un tratamiento Para poder darle También lucha al COVID Desde ese lado Pero todavía no hay un tratamiento Que esté autorizado Para específicamente Bien Este igual es el medicamento Que en este caso Le salvó la vida a Susana Que es información que trajo Carlos Pero vamos a cambiar de tema Vamos a decir algo muy lindo Dale Esta pareja Si la puedes poner acá O sea, porque la quiero analizar Le quiero hacer el bar Le quiero hacer el bar Esta pareja se nota Mirá, acá está Ari Esta pareja está on fire Yo pensé que esto terminaba ya Pensé que era de un día Faltan 15 días para el comienzo de la primavera Viste que es la estación del amor Ellos salieron de alguna manera Mirá, de una manera Que no se puede saber ¿Se puede decir una cosa? No es fácil de manejar esta correa No Qué detalle Porque se te va Hay que saber Cuándo apretar el freno Le voy a decir algo Político Ah, chaparon ahí No, no Esta foto es para blanquear Esto es Para blanquear Esta foto es para blanquearla A los periodistas Eres como medio Estaría bueno preguntarle al fotógrafo Si le se encontró de casualidad O arregló la obra en el lugar No Pero ¿por qué tenemos que matar al cartero? No, no, no Pero ¿por qué tenemos que matar al cartero? Es que la gente se ilusione Que estaba todo Porque fue como Pero pará Son dos adolescentes Están blanqueando No, están blanqueando claramente Igual, perdóname Están blanqueando Pero en los primeros momentos de relación Siempre sos un adolescente Get a room Bueno Get a room No se pueden besar en la vida pública Tienen 15 años Pandemia ¿Qué tiene de malo? Perdón, perdón No tengo problema ¿Qué tiene de malo esto? Lo están haciendo para nosotros Y les agradecemos En la vida pública No Apasionados No Pero Sencho es gente grande ¿Pero qué tiene que dar? Pará, pará No, no Sos un abuelo ¿Qué le pasa? Señor mayor Pará Obviamente Yo les agradezco Voy a decir que esto qué es Yo veo una pareja que está bien Está buenísimo Yo digo que están saliendo a blanquear su relación Igual es medio No para nosotros A mí me apena porque lo quiero tanto a Luciano Que capaz de él no importa Pero yo estoy Con el stand team Luciano Yo que estoy out de todo Cuando los vi La primera foto que pusieron Dije se arreglaron Ella no entendía nada Ah, no es Luciano No, no Luciano Pero hace dos días que se separaron No, no Sí, es medio ¿Qué dice Grau? El retrato, perdón Perdón Me está escribiendo la fotógrafa Ah, para, para, para Está hermoso Está bien ¿Qué pasó? La colega no me meto Tiro la piedra Si alguien la quiere Estoy hablando con la fotógrafa Y me confirma que fue una jornada de mucha guardia Bien, bien Aplausos Para la fotógrafa ¿Se puede decir quién es? Preguntale, preguntale 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 Sí, escucha Esta mano Esto Esto es hot nivel Esto es Hot nivel primera semana Esto es así, mirá Claro Hot nivel primera semana En donde estás Turno mañana Turno tarde Y turno noche O sea, es Chapando Chapando Turno mañana Turno tarde Amaneces y chapás Después le tirás No me toques Obvio, obvio Más allá de los fotógrafos Ariel Y eso es confirmando Ariel Vos tenés mucha experiencia como nosotros en esto Vos sabés que de movida nadie te va a decir que sí Nadie Aparte es real que te están conociendo Por eso van preparando el terreno Bueno, no te olvides que Sabrina tiene hijos, acaba de salir de un divorcio, que públicamente se esté mostrando imágenes, lo van llevando de a poco, esto es capítulo a capítulo. Sí, por eso, yo lo que digo es, el beso no es que no sientan pasión, no es que lo estén actuando, yo lo escribo 100%, lo que digo es que al hacerlo en la vía pública, no es porque tengan hormonas de primavera, es que están blanqueando. Sí, es verdad que están blanqueando. A mí me preocupa el perro, porque es el Dylan del romance. Siempre hay un perro pobre que está ahí diciendo, ¿qué hago acá? ¿Ves? El perro diciendo, estos dos me van a meter en un quilombo. Estos dos, sí. Ayer ponen a almorzar también. Esa mano, la mano, a mí me da un poco de... no voy a decir nada, ¿no? No, no, es muy temprano. Esplayate. Es como que la mano está así, como con el apretón del cachete, ¿no, Paula? Me da como esta cosa de... 50 sombras de Grey. Un poco de eso. Sí, esto es bardo. Bueno, la gente grande no se puede besar, me vuelvo loco. Ponele, bye a Ariel Wallman. Bye a Ariel Wallman. Yo dije que están blanqueando. ¿Vos es que no se pueden besar? Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema. Gastón Paul tiene un ciclo de entrevistas muy interesante. Sí, en una serie de noticias. ¿Cómo? En una serie de noticias. ¿Lo podemos decir? Sí, crónicas. Seres libres. Sí, muy interesante realmente, donde saca testimonios muy buenos. Y habló Sandra Marina, la mamá de Chano, en donde no solo contó el episodio, contó muchas cosas o expresó muchas cosas que a varias madres y padres le hicieron un poquito de ruido para bien, digamos, de todas las cosas que dijo. Yo creo que el objetivo de esta entrevista no fue hablar del episodio, sino hablar del padecimiento de todas aquellas personas que atraviesan por una enfermedad vinculada con la salud mental. Lamentablemente, ella habló desde el dolor, desde el conocimiento absoluto, desde el pedido de ayuda, desde la cantidad de veces que se le cerraron las puertas, siendo Chano, desde la cantidad de veces que el enfermo da señales y no es escuchado. Y accedió a dar esta entrevista justamente por esto, porque ella es muy consciente que si a ella le pasó todo esto, imagínate las madres que no tienen voz. Así lo contaba. A los adictos les duele el mundo, les duele la vida. Bueno, a mí también me dolía la vida. Y yo, en lugar de consumir una sustancia, yo llené mi vida con mis hijos, con el amor de mis hijos. Y se me fue la mano. Yo los amé demasiado, los protegí demasiado, los... No quiero decir los consumí, pero todo demasiado es malo. Demasiado alcohol, demasiada droga, demasiado amor. Todo es malo. Los excesos son malos. Yo tuve que aprender a amar menos. Porque yo a mis hijos no podía soportar verlos sufrir, porque yo no podía soportar mi dolor. Entonces no podía soportar el dolor de ellos. Y entonces les solucionaba todo. O sea, yo no quería que repitan de año para que no se frustren, no quería que los reten en el colegio. No quería que... No soportaba, pero porque yo no aguantaba mi dolor. Y eso lo tapaba. Entonces si vos no dejas que un chico se frustre, se caiga, se equivoque, y le solucionás todo en la vida, cuando salga la vida, y vos no estés para agarrarlo, para ponerle un colchoncito cuando se caiga, para que se lleve un año en el colegio, se lleve 20 materias, si vos no estás, ¿qué vas a hacer? Entonces no va a tener herramientas para soportar el dolor. El mundo es doloroso. Duele vivir. Hay que tener herramientas, hay que aprender a vivir y tener herramientas para vivir. Bueno, yo tuve que reconstruirme con Naranón. Aprendí que yo no tengo que consumir a las personas, ni a mi marido, ni a mis hijos. Yo tengo que aprender también a tolerar el dolor de otra manera. Voy a decir algo más duro. Muchas veces, esto es para las madres, muchas veces el adicto pone la droga para separarse de su madre. El amor de la madre es tan fuerte y ahoga tanto que el adicto, a los 16, 17, 18 años, tiene que poner la droga para poder correr a su madre. Y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces yo también, a veces, hay una pared que es la droga entre un adicto y su pareja. Quisiera que él pudiera sacar la droga y tener una pareja, tener hijos o lo que él elija. Pero tener paz. Hoy tiene 29 días limpios desde que pasó esto y hoy es mi hijo, volvió mi hijo. Esta es la primera parte, esta es la primera parte en donde habla de su rol. Y de su dolor. Como madre, un hijo adicto. Y en la segunda parte vamos a ver el episodio. Por supuesto que esto merece un análisis o un debate. Es difícil colocarse tal vez en un debate porque no estamos ahí o porque en alguno de nuestros casos, no sé, no quiero hablar por todos, nunca tuvimos cerca una persona con adicción. Entonces no sabemos de qué se trata. Pero lo que ella está contando es muy fuerte. Su dolor, su sufrimiento. Sabes que cuando hablaba de la frustración, bueno, las madres nos sentimos muy identificadas en esto de cómo le sendías a un hijo a frustrarse. Entonces cuando, justamente esta semana pasó algo con mi hija y yo le decía, estás aprendiendo a frustrarte. Agradece este proceso. Porque aprender a frustrarse es todo un desafío. Difícil. Cuanto antes lo haces, vas como recopilando herramientas para encarar un futuro con más herramientas. Sí, aparte Sandra, cuando un hijo se equivoca o la pasa mal, el padre siempre se pregunta... ¿Qué hice mal? ¿Qué me equivoqué? ¿En qué pude haber ayudado yo? Acá se ve mucho, ¿no? Acá se ve... Sí, se culpa... Se culpa un montón. Muchísimo. Ahora, yo no sé si un padre puede decir, me excedí en el amor. Sí, eso me parece raro a mí también. La protección. Está de más. Quizás excedió en la protección, ¿no? Sí, me parece que lo que quiso decir me excedí en la sobreprotección. En esto de lo quiero tener entre algodones para que nada le pase, para que nada le dañe. Las formas. Cuando dijo, no quería que un profesor lo rete, ¿viste? Esas madres que son capaces de ir y de poner la cara y de mentir, pese a dejarle una mala enseñanza a los hijos, voy, miento por vos para que saques de la prueba. O sea, ese tipo de cosas que hablan de un amor desmedido, pero que tiene más que ver con la sobreprotección. No creo que haya excesos en el amor. Yo lo que creo tener claro, y obviamente me cuesta ponerme ahí, no solo porque no estoy ahí, sino porque no soy padre. Por lo tanto, desconozco. Pero existe la posibilidad de que con su exceso de amor o sobreprotección, una persona pueda tener una u otra personalidad. Pero lo de las adicciones, yo realmente no creo que sea culpa de la exceso. Porque ella lo siente así, ¿eh? Ella lo siente propio. Ella lo siente así. Pero, pollo, no sos padre, pero sos hijo. Sí. Fíjate vos en las cuestiones cuando te equivocaste, cómo lo tomaron tus viejos o cómo lo hablaron con vos. Y en algún punto ese es el tema. ¿Y quién puede saberlo? No, y además no hay una sola manera, pollo. Vos decís, digo, hay un montón de gente que uno se está mirando y que no son madres ni padres. Pero no hay una manera de ser madre o padre en la vida. Uno va paternando y uno va maternando en un montón de situaciones. Yo muchas veces hago de madre de mis amigas, mis amigas hacen de madre mía. Digo, vos haces de padre de la hija de Tefi. Sí, sí. Digo, uno va por la vida ejerciendo diferentes roles. Con lo cual me parece que el punto en el que vos te estás parando es ¿hasta dónde uno puede hacerse tanto cargo? Ella se hace mucho cargo porque es madre, porque es muy madre. Y viste, se da pobre con el látigo, nos decíamos con Paula recién, cómo se autocastiga y autoflagela frente a una situación que claramente no es solo de una persona la responsabilidad. Acá pasaron un montón de cosas, inclusive el Estado, muchachos. Una ausencia del Estado feroz que empujó a Chano a esta situación. No nos hagamos los distraídos. Si Chano hubiera recibido atención en el primer episodio, cuando digo atención, digo recursos económicos, digo profesionales preparados para la ocasión, y digo un Estado presente que le haga un seguimiento. Acá si no tenés plata para pagarte el tratamiento, y vas a morir adicto. Y también una cuestión cultural, me parece, que tiene que ver que el músico está avalado a consumir y como que es parte del mundo y la sociedad lo acepta de alguna forma también. Claro. Entonces no se lo cuestionás. La chiquita M, el caso de la mamá de la chiquita M, ustedes acordarán la chiquita que buscamos que se había ido, la mamá adicta, de las peores drogas, de las drogas más destructivas, esa mujer no tiene recursos. ¿Cuánto te crees que está el Estado presente? No, ahí cero. Que no es este caso. Tuvo que pasar eso para que el Estado esté presente también, en el caso de la chiquita M. Esto es difícil porque, insistimos con lo mismo, lo que hace esto también, te pone en un lugar, imagínate, familias que pueden, no sé hasta dónde, pero que pueden, les pasa esto. Imagínense el resto. Siempre, lamentablemente, que mirar para abajo toda la gente que está abandonada, olvidada. Porque es una adicción, porque es un error, pero también es una adicción. Hay que verlo como eso, como tal. No hay que culpar y juzgar, hay que entender. Ella dijo, 29 días limpio y es día a día. Porque la verdad es que las adicciones, cualquier tipo de adicciones, son para toda la vida. El adicto no se cura nunca. Fasa el resto de sus días señalando, este es un día más de mi vida. Cualquier tipo de adicción de las que hablamos. Yo no sé, no conozco tanto, pero sí le puedo decir a Marina, todas las veces que me crucé con Chano, que fueron muchas, yo me crucé con un pibe muy, muy sencillo, muy humilde y muy amable. Yo, voy a decir, yo, porque es mi experiencia. No hay quien no diga eso, ¿viste? Sí, sé que hay otros casos, hago hincapié, porque sé que hay otras personas que... Ah, bueno, por ahí, otro tipo de vínculo. Yo, yo, yo vi un pibe educado. Este es mi punto de vista. Vamos a ver la segunda parte, en donde le cuenta a Gastón Paul justamente el episodio, el episodio que todos conocimos, cuando el policía lo balea y sucede lo que finalmente todos conocimos, miren. Y mi hijo ha estado hace 20 años que está luchando con la adicción, pero todo este año la pandemia ha sido muy dura para los adictos. Yo lo veía tan mal, tan mal, y que no había manera, ella no me escuchaba, la familia me decía, bueno, ya está, esto es así, no se puede hacer más nada, que sufra las consecuencias. Yo, antes de que él tuviera el balazo, el viernes, había llamado a pedir, por favor, que viniera un psiquiatra, porque él ya estaba mal. Su psiquiatra me había dicho, hay que internarlo, hay que internarlo, y él no quería. Viene la ambulancia, y no viene un psiquiatra, viene un médico. Y yo digo, pero es un adicto en consumo, tiene que venir un psiquiatra. No, el psiquiatra no llega hasta ahí, llega hasta Pilar. Mandan otra ambulancia, más, y mandan otra más. Tres ambulancias vinieron, las tres sin ningún psiquiatra, y la policía. Los mismos psiquiatras llaman a la policía. Eso fue el viernes. Mi hijo llama al 911, mi mamá está loca, me quiere internar, yo estoy bien, y quiero que se vayan de mi casa. Nos echaron a todos, nos echaron de su casa, que íbamos a ayudarlo. Yo me arrodillé en el medio de la calle, y dije, por favor, que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. No sé más qué hacer. Mi hijo se va a morir, se va a morir. Y yo no voy a soportar que mi hijo se muera, yo no, no lo puedo soportar, no quiero esto. Y llamaron a la policía, y vi un policía que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Un policía con armas, para un adicto, que lo único que estaba haciendo era en su casa, a oscuras, consumiendo, asustado como un niño, queriéndose escapar. Y el domingo, cuando yo vuelvo a llamar, y mandan a un psiquiatra, perdón, pero el psiquiatra no sabía qué tenía que hacer. A veces pienso que me voy a levantar y que esto es una película, que no pasó. Yo digo, nunca vi en una película una escena donde haya un hijo parado, la madre a un metro, y un policía así, disparándole. O sea, él cae, yo me caigo de rodillas, y le digo, le disparaste, le disparaste. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a ser, cómo a mi hijo le van a disparar? Eso es en las series, eso es en las películas. O sea, pero nosotros decimos que un adicto en consumo no puede tener otro final que hospitales, cárceles o cementerios. Yo en ese momento me puse de rodillas y le dije a Dios, yo no puedo vivir si mi hijo está muerto, no quiero vivir un día de mi vida más si mi hijo no está. Yo le entrego mi vida, por favor, que me muera yo, si va a pasar algo, que me muera yo, no él. Y bueno, y se salvó y se salvó y no fue ni cárcel ni cementerio, fue hospital. Bueno, Marina dice un montón de cosas. Yo me quedo con una que tal vez no es la más relevante de esta parte, pero cuando dice el psicólogo no sabía qué hacer. No, tremendo. Me llama la atención eso. Pero te lo dije un minuto antes, te dije, ¿sabés qué pasa? No hay profesionales preparados para esto. Pollo, no hay. Pero fue y no sabía qué hacer. Perdón, no quiero ser irresponsable con lo que digo. Debe haber un montón y gente que trabaja y muchísimo, mucha gente que se prepara para esto. Pero lamentablemente cuando vos pedís una emergencia no están listos para ir a salvar una vida porque cayó un psicólogo que no estaba preparado. Porque no hay una salud mental, una ley de salud mental que te dé un respaldo frente a una situación de estas. Esta es una madre destrozada, muchachos. ¿Sabés cuántas madres deben haber visto esta entrevista y haberse llorado a la par? Hay una frase en Narcóticos Anónimos trabajan con cinco cartones que todos los días los ven porque como dijiste Sandra cuentan los días. Día a día. Tantos días que no. El último cartón, el quinto, dice justamente lo que decía la madre de Chano que esto puede terminar en cárcel, en un hospital o en un cementerio para que lo tengan canalizado de la manera que puedan. duro, ¿no? Vamos a hacer una pausa, después vamos a seguir por supuesto contándote el tema y mostrándote momentitos y seguimos con mucho más de nosotros a la mañana. Preparate unos matecitos, como siempre digo, un cafecito y ya volvemos. Quédate ahí, dale. Bueno, lo peor para tu salud es la humedad y la mejor manera de controlarlo es con aire pur que absorbe el exceso de humedad y perfuma con exquisitas fragancias. Adquirilos en tienda punto iberiahogar punto com punto ar y seguilos en Instagram como arroba airepur punto iberia No escuché Max. de airepur atrapa la humedad y la deposita en su envase inferior ayudando a controlar hongos, ágaros y malos olores. Sacale una sonrisa a tu hogar. Con airepur respirá. Cuatro millones y... ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Qué hombre? Ah, perdón. Ah, disculpame. A ver, a ver, a ver. Me sobrensido trabajando. Goleta de deuda número 019 05093. ¿Qué haces con mi... ¿Por qué me sacaste? ¿Con qué me sespen? División, recaudación de personas humanas, sucesión de Maradona Diego Armando. ¿Lo tienen? ¡Eh! ¿Lo tienen? Otra vez. Anticipo tres, periodo fiscal 2020, 2 millones 257,504. Anticipo cuatro, periodo fiscal 2020, fecha de vencimiento obligatorio, 19 de febrero 21, 2 millones 257,504. Total adeudado, 4 millones 515 mil 009. ¿Quién a quién? Esto es lo que adeuda de bienes personales la sucesión de Diego Maradona. Es que nadie más pagó. Ah. Nadie más pagó. Nadie más pagó. Y el tema es que ahora a la AFIP le importa muy poco que nadie pague y la AFIP avanza sobre la sucesión de Diego. Después tengo mucho más. O sea que van a tener que pagar los cinco herederos, básicamente. Ya, hay... ¿Has juzgado en... Sí. Ah, vendamos. Sí, me... Vendamos, vendamos. Muchísimas gracias. Vamos a tener un rato, vamos con eso. Y también vamos a ir a la calle porque está Santi y también te vamos a dar la temperatura porque Sol tiene malas noticias para todos nosotros. No, Sol. Malas noticias para todos nosotros. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Altro está caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene Diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Artrostop te caliente hasta tres veces por día. Encontra Artrostop te caliente en todas las farmacias también de Uruguay. Adelante Sol Pérez. ¿Qué pasa Sol? La temperatura en este momento 14 grados 7 un cielo completamente cubierto. Le arrancó bien. No, 84% humedad y vino al sector norte. Lo bueno es que el viento del norte hace que la temperatura suba un poquito de a poquito y sobre todo para mañana que vamos a alcanzar... ¿Hoy a la tarde? No, no hay probabilidad de lluvia. Sí, nosotros vamos a preparar para martes y miércoles. Martes durante la mañana a partir de las 9 de la mañana ya arranca la inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Que puede caer alguna que otra gotita perdida pero en sí no hay probabilidad de lluvias, lluvias fuertes. Pero a partir de la tarde ya sí arranca la probabilidad de lluvias y tormentas. A la mañana puede caer alguna que otra gotita. La lluvia se espera para la tarde del día martes y el día miércoles también hay probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Jueves, clave, podría llover durante las primeras horas pero después ya se limpia. El partido se va a jugar seguro. No hay probabilidad de lluvias para la hora del partido. ¿Seguro después de ayer? No sé. Nos vamos a ir al móvil a ver dónde está Santi Seyent. Que no sorprenda a Seyent. A ver. Sí, todo el tiempo. No es un tic. Es un tic. Bueno, no sé qué. Santi, ¿estás ahí? Santi. Sí, Pollo. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. ¡Oh! ¡Qué lugar! En medio de un Santi Investiga. Ah, Santi Investiga. Estoy en medio de un Santi Investiga. Sí, Santi Investiga. Se acaban de levantar hace unos minutos los jugadores. Es lo que me llega la información por lo que veo desde acá. Sí, estás a... A ocho cuadras más o menos. Una y media de la mañana aproximadamente. Sí, después... Pero los vio pasar el pillado. Después de un buen charter directamente de San Pablo. Aterrizaron en Ezeiza, vinieron para el predio, se acostaron y a esta hora más o menos se están levantando. Está bien. ¿Qué más les puedo contar? Sí, Santi. Bueno, sí. No, que algo lindo, que es nuevo, no estaba en la AFA antes, que es nuevo, que tiene que ver con el homenaje al Diego. Eso es nuevo, eso no estaba en el predio de la AFA ahí en Ezeiza y me parece que está bueno. Me gusta. No sé, detalles. Detalles. Está muy bueno. Sí, mirá, hay dos de esta foto histórica de Maradona ahí, conllevante. Y Santi... Medio en el aire. Ya te dije. Hablando de detalle. Sí, perdón. Justo frente tuyo, una gran parrillita y a la vuelta, Don Teolita. donde entrenaba Tire antes. Nada, te regalo data. Sí. Ahí está, mirá, ya están echando humo, te digo, allá en la parrillita en el predio de la AFA, que es donde vamos a ir ahora cuando termine el móvil, obviamente. Mirá esto, este detalle para los periodistas. Gazebo... ¡Qué lindo! Porque Sol Pérez dijo que es probable que llueva. ¿Está Edul ahí? Saludalo, Edul, que lo veo Gastón Edul de TIC o está al aire. Está al aire, Gastón. Ah, después saludarlo. ¿Está al aire? Porque cubre el rojo también. Sí, está al aire, está muy concentrado. Un genio. Puedo hablar con algunos colegas, ¿te parece? Sí, dale, dale. Igual mirá la primicia que tenemos, Santi. Esto me pasa, Anita de producción me dice que O Globo justamente confirma que la selección argentina habría falsificado los papeles por lo menos en el ingreso. Esto dice O Globo, mirá. Eso es grave. Es grave. Es muy grave. A ver, le preguntamos acá al colega algún día, medio, nombre y medio, por favor. Juan Patricio Valle de ESPN. De ESPN, excelente. ¿Es cierto esto que O Globo confirma que Argentina habría fraguado algunos permisos para entrar a Brasil? Eso es lo que dicen las autoridades brasileñas. Aquí en la AFA hablan de que no hubo ningún error y que ellos se basaron en lo que está estipulado entre Comebol y FIFA de que la burbuja sanitaria cuando pasás menos de 72 horas en el país al que vas a jugar estás exceptuado en cualquier tipo de cuarentenas. Por eso viajaron los jugadores desde Inglaterra. Mirá, justamente. Qué valoro. Santi... Una pregunta más. Sí. Dale, la última pregunta. No, la última pregunta. La última pregunta. ¿Qué va a pasar con los jugadores con el Dibu Martínez y con Buendía? ¿Se están yendo para Croacia ahora? En un rato están los hisopados después de eso los hisopados para todo el plantel después de eso Martínez y Buendía se van para España de allá a Croacia para no tener que hacer el aislamiento en Inglaterra y poder seguir entrenándose resta saber qué pasa con los dos jugadores del Tottenham los otros dos deportados porque se fueron deportados de Brasil que son los Chelsea y el Cuti Romero. Excelente. Bien. Muchas gracias. Es información precisa. Sí, como sabe. Qué sobrado. Gracias Santi. Gracias a los colegas. Gracias. Sobrado. Gracias Santi. Abrazo grande. Chicos, me voy a la parrillita. Sí, sí, sí. Metele, metele, metele. Trae algo. Bueno, ahí estamos en el predio de la AFA pero en realidad nos vamos tal vez se que... Oh, dispara. Mirá lo que tengo. Opa. Opa. Mirá lo que tengo. Hey, hey, hey. Sonriso. ¡Oh, no! Hey, hey. Bueno, para que... Sandra, real, lo que me está mostrando que nos encanta a todos es el nuevo producto Zafirus. Te presenta sus nuevos Homes Pry con nuevas fragancias únicas, los mejores aromatizantes para tela y ambientes que puedas probar. Una locura, realmente rico. Yo, Sandra, me tiró, me vuelvo loco. Este particularmente me encanta y lo uso en casa y lo tiro siempre en el camarín. Sí, enamorate de Zafirus. Yo los amo y además quiero que sepan que son los de mayor concentración del mercado. Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendasafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Bueno, y como siempre aromatizo la vida de todos nosotros con Zafirus. Una cosa, gracias por estar ahí, como siempre digo, gracias por bancar a este programa. Ya se viene en el an con Ángel Lebrito. Corta, corta un segundito si puede ser. Le queremos mandar un beso grande, enorme y un abrazo a nuestro compañero el Pampa Mónaco que con la familia está pasando un momento delicado. Así que de corazón un abrazo enorme y en lo que quieras y en lo que sea este equipo está para bancarte a vos y a tu familia. Hasta mañana. Chau. Chau.